Música Que maravilla todo lo que han logrado a lo largo de estos 30 años Uno se siente acompañado en estos trayectos cuando puede investigar con ustedes puede dialogar con ustedes y sabe que cuenta con el respaldo del Grupo IRE Gracias IRE desde acá, desde un mayo muy frío a la orilla del río de la Plata Felices 30 años Música Desde Bogotá, Colombia desde la Universidad Minuto de Dios hemos venido conociendo el mundo de filosofía para niños y aportando en una reflexión sobre la perspectiva social y ahí nos hemos encontrado gratamente con el Grupo IRE a quien queremos enviarles un saludo muy especial en sus 30 años además destacando que es un proyecto que yo diría es uno de los que de forma más seria, juiciosa y sistemática han venido aportando en los alcances, en la reflexión, en la investigación y innovación sobre el proyecto de filosofía para niños o como ustedes lo llaman filosofía 318 un saludo muy especial porque creo que a través de ustedes hemos conocido reflexiones, trabajos relacionados con creatividad, con educación filosófica para ese equipo bello de trabajo un saludo muy especial nos es muy grato saber que han llegado a 30 años se dice rápido pero no es tan fácil llegar a 30 años de trabajo así que IREF, el mundo de filosofía para niños sigue necesitando de sus aportes de sus reflexiones, de sus alcances, de esas miradas que nos permiten ampliar la propuesta de Matthew Littman un abrazo muy especial desde Colombia ¡Gracias por ver el video!